Gracias, compañeras asambleístas. Gracias, compañeras asambleístas. Gracias, compañeras asambleístas. Gracias, compañeras asambleístas. Y era que el Contralor tenía la marca de Caín. Me refiero al libro del Génesis, de la Sagrada Biblia. Bueno, recuerden todos ustedes que nadie podía ir en contra de Caín sin provocar la ira de Dios. Durante diez años, el Contralor gozó de protección a pesar de las denuncias que llovían acerca de su actuación. Al igual que Caín, quien lo denunciaba sabía de antemano que el blindaje que lo protegía provenía de poderes omnipotentes que permitieron su impunidad. Y la impunidad, compañeros y compañeras asambleístas, alimenta la corrupción. Las denuncias fueron de todo tipo. Voy a recordarles algunas de ellas. Ya algunas de las mencionó el interpelante, por permanecer ausente del país durante largas temporadas, obtuvo durante el tiempo en que fue Contralor cuatro títulos de cuarto nivel. Todos los ecuatorianos se preguntaron en qué tiempo estudiaba mientras viajaba y ejercía su función de Contralor, de esta nación. Era un escándalo, pero nadie lo tocaba. Luego, la Comisión Cívica de Control de la Corrupción lo denunció porque los controles del Contralor permitieron sobreprecios en contratos como el de la Central Hidroeléctrica Manduriaco. Al amparo de la protección de la que disfrutaba, respondió con una demanda que, por supuesto, ganó. Y luego, en acto de falsa magnanimidad, desistió por pedido por nuestro actual Presidente de la República, Lenín Moreno. Este fue un episodio que la ciudadanía presenció con indignación contenida, debido a que se hizo de la justicia y de la función jurisdiccional un uso cínico, una manipulación burda que, lejos de alejar las sospechas sobre el Contralor, las acrecentaron. La marca de Caín le permitió salir sin sanción alguna. Los ecuatorianos estaban y hemos estado convencidos que en la Contraloría se encontraba al frente alguien en quien no se podía confiar. Estaban convencidos que funcionarios de menor jerarquía eran responsabilizados como chivos expiatorios para distraer la atención, mientras se eludían los controles para las contrataciones millonarias que se llevaron a cabo en impunidad. Contrataciones que hoy avergüenzan la democracia a las instituciones y desacredita el sistema político imperante. En su última elección, al Contralor nadie lo impugnó. Los ecuatorianos asistieron resignados a una elección en la que el Contralor volvió a ser calificado con notas de excelencia. Volvió a demostrar que, gracias a la marca de Caín, continuarían funciones a pesar de la catarata de denuncias que inundaban los escenarios políticos del país. A lo largo de este juicio político hemos constatado que las desconfianzas de los ecuatorianos eran fundadas. Los ecuatorianos no estábamos equivocados y si el Contralor paseaba su impunidad era porque la marca de Caín lo amparaba. Nadie se atrevía a despertar la ira de Dios. Cuando Dios se olvidó de él, cuando decidió mirar a otro lado, lo echaron del paraíso y cayó en desgracia. Hoy, estamos seguros que va a ser condenado. Pero tiempo atrás, ya los ecuatorianos estaban convencidos que él no debía ser el Contralor del país. Los ecuatorianos ya lo habían sancionado, pero era sostenido caprichosamente a pesar de la condena pública que ya vivía. Hoy, señor Presidente y compañeros asambleístas, esta Asamblea se reivindica al destituir a un Contralor que jamás debió posesionar. Ahora, destituir no es el caso. Ya él renunció y no tenemos por qué destituirlo. Recibirá su censura como corresponde y como lo determine esta Asamblea. Hoy, esta Asamblea, al recuperar su rol fiscalizador, después de más de diez años de silencio, le devuelve la voz a los ecuatorianos que tienen sede de justicia. Mi voto, señor Presidente, a favor de la moción. Gracias.